Hola amigos de Media Cancha, bienvenidos a este espacio de noticias con lo mejor que se ha generado durante este día. La selección mexicana ya tiene rivales para el próximo mes de noviembre. Estará enfrentando en dos ocasiones a la selección de Argentina y en calidad de visitante. La selección mexicana ya tiene rival para la fecha FIFA de noviembre. Se trata de Argentina, aunque no será solo un partido con la albiceleste, sino dos. Serán los días 17 y 20 de noviembre las fechas de los encuentros a disputarse en tierras sudamericanas. La mítica bombonera Casa de Boca Juniors en Buenos Aires y San Juan serán las sedes donde ambos representativos nacionales se enfrentarán en un lapso de tres días. Y continuando con el tema de la selección mexicana y la federación mexicana, bueno pues no fueron 24 los candidatos a los que se les entrevistó de cara a elegir al técnico del tricolor. Así lo aclaró la gente de la Federación Mexicana de Fútbol. Solamente fueron 24 entrevistas, más no significa que sean 24 candidatos. En busca del nuevo técnico de la selección mexicana se han realizado 24 entrevistas, cantidad que no refleja el número de candidatos al puesto, dijo Beatriz Ramos, vocera de la Federación Mexicana de Fútbol, quien aseguró que están cerca de concluir el proceso. Se habló de 24 entrevistas, no de 24 opciones, creo que eso es importante para a través de ustedes que lo sepa todo mundo. Yo creo que es un proceso que merece confidencialidad por respeto a las partes y es un proceso muy importante para nosotros, ya se ha señalado en diferentes foros. Es un proceso en el que estamos muy avanzados y que tenemos la confianza de poder concluir muy pronto. El equipo de los Pumas de la Universidad Autónoma de México modifica su horario de cara a la jornada número 13 de nuestro balompié. El equipo de Pumas anunció que el enfrentamiento de la jornada 13 del torneo de apertura 2018 de la Liga MX con Tigres se disputará a las 4.30 y no a las 4 de la tarde. En un principio, el choque a celebrarse en el Estadio Olímpico Universitario estaba pactado a las 16 horas, pero ahora será media hora después, el mismo día, el domingo 21 de octubre. Este será el segundo compromiso del cuadro universitario, que sufrió cambio de horario como local durante la fase regular del certamen, cuando suele jugar a las 12 del día. Este próximo sábado, los charros de Jalisco abren y arrancan la temporada de béisbol y bueno, por lo pronto, hoy se tomaron la foto oficial. Los charros de Jalisco posaron este martes para la lente de los fotógrafos y camarógrafos y se tomaron el retrato oficial para la temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico en la estación Charros de la línea 3 del tren ligero, con la presencia de la directiva Albiazul, así como del gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval, además de socios comerciales de los jaliscienses. Esta ha sido la información más importante durante este día. Que pase usted una excelente noche.